¡Feliz día, tía Cecita! Espero que lo estés pasando lindo con mi abuelita, con el Matías y mi tío Paul y con todo lo que te esté preparando, espero que te estén engrillando full y ¡Feliz cumpleaños y la pases súper lindo! ¡Te quiero mucho y un besito! ¡Ahí está! ¡Hola, tía Cecita! ¡Feliz cumple, tía! Espero que lo estés pasando súper lindo. Desde acá te envío todo mi cariño y de verdad espero que la pases súper bien, que disfrutes. No sé, cumplan mis tíos años todos los días, espero que la pases bien con mi tío Paul, con el Matías, con la abuelita y con todos tus amigos. Acá te extrañamos un montón y me moriría por darte un abrazo que te tumbe, pero ya será para la próxima tía. Un abrazo, un beso, de verdad. Felicitaciones, tía. Pásala lindo y yo creo que esta es una fecha que de verdad va a ser memorable. Un beso, tía. Chao. Hola, Cecita. Espero que estés bien en compañía de toda tu familia y de la mamá. Hoy es un gran día para ti, son 40 años. Disfrútalos, vívelos Y te quedará un hermoso recuerdo después Desde Acadia, de Perú Un fuerte abrazo, un beso Y quiere mucho tu hermano Ángel Hola Cecilia, solo quería decirte Feliz cumpleaños Te amamos, te amamos 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 Te amamos Ok Cecilia, pues bueno Feliz cumpleaños Que la pases muy bien Con Paul y la niña El niño y tu mamá Y todas tus amistades Y pues qué tanto son 16 años Son muchas Que Dios te conserve de Cecilia y el Dios les dé muchas felicidades a todos. ¡Feliz cumpleaños Cecilia! ¡Feliz cumpleaños Cecilia! ¡I hope you have a great day! ¡Feliz cumpleaños Cecilia! ¡Feliz cumpleaños Cecilia! ¡Feliz cumpleaños Cecilia! ¡Feliz cumpleaños Cecilia! Cecilia, you are a wonderful woman. Es una madre, una madre, una esposa, y espero que hay muchos, muchos años que llegan de ti y espero que podamos tener mucho tiempo juntos. Y les deseo un muy feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Silvia. Y hay muchos años. Te amo. Te amo. Felicidades, Silvia. Muchas gracias por todo. Que tengas un hermoso cumpleaños, que la pases lindo, te queremos mucho. Gracias por siempre estar ahí y darnos tu apoyo en todo. Besos. Sí, muchas gracias por toda la buena persona que eres, por hacernos parte de tu familia. Esperamos que cumplas 500 años, que puedas vivir muchos años y ser muy feliz. Gracias por todo. Muchas felicidades. ¡Felicidades! ¡Chao, chao! Super. Super. Un, dos, tres. Un, dos, tres fa. ¡Un, dos, tres fa! Happy birthday to you Cumpleaños feliz Te deseamos aquí Cumpleaños feliz Te deseamos aquí Bravo, que viva la daña del santo Que viva la daña del santo Que viva la daña del santo Que nos invite un pedacito de santa Ahora hago mi orquesta Ya, ahora la orquesta Pero cuidaos de que se dan un poco de falla Ya, tú empieza la orquesta Ya, pero ¿qué? Primero, luego tú vas a hacer así Ya, 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 ya ¿Qué? Ya, yo voy a dar más alambre ¡Ay, me voy a dar un cuello! Yo... Sí, me siento pero yo me voy a dar un cuello Ya, se comienza ¿Ya? ¿Y ahí sí? ¿Y ahora sí? ¿Cómo? 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 ¿Cómo regresa todo eso que no hace? Ya, pesita linda Quiero que este 19 de junio La pases súper lindo Que en compañía de Matías De Paul De tu mami Y de los seres que te quieren tanto La pases muy bonita Estos 40 años de vida Son súper especiales Sé que lo vas a pasar muy bonito Y sé que hoy Va a ser algo muy especial para ti Diviértete Pásalo muy bonito Muy bonito Y acá te digo En compañía de Nasiara Te va a decir algo Está descumpidado La vez Ya no nos vamos a comer Está descumpidado La vez Ya no nos vamos a comer La vez ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Cecilia! ¡Feliz cumpleaños, Cecilia! Te queremos mucho Que esta fecha se repita Por muchos y longos años Con mucha salud Paz Y muchas felicidades Siempre junto a tu esposo Y tu lindo niño ¡Felicidades, querida! ¡Besos! ¡Love you! Hola, Cecilia Este mensaje es para desearte Un feliz cumpleaños Pero también Para agradecerte Por estar en personal Durante tantos años Gracias a todos Y si nos estamos Como si nos estamos No ha cambiado para nada A pesar de la distancia Siempre has estado Para Hacerme Apoyarme Darme tus consejos Cuando más no te necesitas Así que Sabes que te quiero un montón Gracias por todo Rafael, sí, polinesios Y yo te tengo mucho En tu cumpleaños Te quiero Diviértete Un beso 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 to you. We love you. We love you. Happy birthday. We hope you have fun. Okay. Love you. Bye-bye. Ceci, este pequeño mensaje es para desearte un feliz cumpleaños y que en tu día pases un bonito día. Te deseo muchas felicidades para ti. Muchos besos y abrazos de tu amigo Carlos. Hola Ceci, un abrazo, un feliz cumpleaños en este día. Que lo pases lindo en compañía de tu mami, de Matías, de Paul. Que lo pases excelente. Tía Ceci, un muy feliz cumpleaños. Espero que lo pases súper bien junto a todos sus amigos, junto a Paul y Matías y muchos cariños desde acá. Un beso, la quiero mucho. Hermanita linda, qué lindo día que vas a pasar junto a la mamita. Que Dios te bendiga. Eres lo máximo, hermanas. Gracias por tenerte y conmigo cuenta lo que quieras. Un besito para ti y para todas tus amistades. Hola tía, feliz cumpleaños. Pásalo muy bien y disfruta junto a ti. Hola, aquí donación este pequeño video para desearte que pases un lindo día y que seas muy feliz el día de hoy. Un día de tu compañía Ceci. Un abrazo, un beso, si te quiero mucho. Bye. From Southern California, just want to wish you a very merry, happy, wonderful 40th birthday, y si soya. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía ya. Deja vamos a disfrutar y con el cocina de mi hermano. Como buena hija, tu madre, le deseamos lo mejor en este día tan lindo y sabíamos que lo patece. Hoy en con la compañía de la mamá, Paola, Pol, perdón Pol, el loco, Matías, un abrazo de mi hija. Estamos rezándole a papá, que Dios te bendiga, hermana, Dios, ahora sí. Un desculplán ya, Ceci. Happy Birthday. Enjoy. Happy Birthday, Ceci. Hi, Ceci. Happy Birthday. Happy Birthday, Ceci. Hey, babe, it's me. I love you so much. Happy Birthday. I know you're a great mother, a great wife, a great daughter, and a great friend to all of the special people in your life. And, please, I wish you the best of all birthdays. And many more to come. Thank you. Cecilyta, un 19 de junio te traje a este mundo. Le gaste con mucha alegría y mucha felicidad. Así lo has demostrado como madre, como hija, como esposa, como hermana y como amiga. Sé siempre tan buena como fuiste, como lo eres. Estoy segura que tu papá y tu hermanita que estén en el cielo también están rogando y pidiendo a Dios tus bendiciones, mis hijitas. Sobre todo tu hermana que dejó a sus hijos a tu cargo. Has cumplido y sigues cumpliendo como una verdadera madre. Gracias, hijita. Que Dios te bendiga tanto a ti, a tu hogar, a tu esposo, a tu hijo y a todas las personas que te quieren. Un abrazo y bendiciones en este día. con mamita Soyla. Prima Cecilia, ¿cómo estás? Me haces tu día. Un feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Pasala lindo por tu 40 aniversario. Un saludo de Ian, Isabela, Álvaro, mi suegra. Te queremos mucho. Feliz día. Bye, bye. Hola, Cecilia. Happy birthday. Happy birthday, Cecilia. Happy birthday, Cecilia. We've been many, many years. Happy birthday, Cecilia. May all your dreams or wishes come true. Happy birthday. Happy birthday, Cecilia. Hi, darling. Happy birthday, Cecilia. Happy birthday, Cecilia. Happy birthday. Tía un beso enorme por tu cumpleaños. Estoy esperando el bus. Un beso grande. Feliz cumpleaños, tía. Y sentir la magia de tu lor. Bailando. mía. ím. Mía. Bailando. Mía. 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 dавana. mía. i. mía. 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Ceci! ¡We love you! ¡We hope you have a great one! ¡Feliz cumpleaños, Cecilia! ¡We love you! ¡Feliz cumpleaños, Ceci! Te mando este video desde Chile para desearte un muy feliz cumpleaños que tengas una preciosa celebración y que sea un gran año de vida eres una tremenda mujer así que te mereces lo mejor te mando un besito grande te quiero mucho ¡Chao! A ver, ¿cómo sale esto? Ceci acá, bueno, manejando pero pensando en ti ya se acerca tu cumpleaños estoy mandando este video con Paul para desearte un muy feliz cumpleaños me gustaría estar ahí para darte un abrazo fuerte pero, bueno antes de terminar con mi saludo quería quería que sepas algo me acuerdo cuando cuando iba de Wisconsin a Texas iba pensando ¿quién será la que me va a recibir ahora? porque ya me habían dicho que era una mujer la encargada entonces me acuerdo que dije pucha, seguro va a ser como el lema si su hija es fea, gorda y ordinaria que estudie veterinaria pues dije esa debe ser, Cecilia sin embargo nos íbamos acercando cada vez más y cuando llegué y te vi pucha, me trataste recontra bien me enseñaste la lechería ese mismo día me ayudaste a comer me hiciste sentir como en casa bueno esa fue la primera vez que los conocimos la impresión que me llevé fue enorme muy buena y de ahí ni que se diga Cecilia escucha hemos pasado momentos demasiado buenos he aprendido mucho de ti eres una mujer que sigue sus sueños y los cumple bueno hasta ahora te sigo admirando Cecilia un fuerte abrazo pásala muy 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 bien como tú alguna vez me decías en mi cumpleaños te exijo que te diviertas un abrazo Cecilia pásala bien te corto porque si no me choco cuídate y ya feliz cumpleaños que lo pases lindo muchos éxitos muchas bendiciones que todo te salga bien que todo te salga bien que todo te salga bien que la pases muy lindo diviértete mucho saludos a mi abuelita a Mati a tío Paul y pásalo lindo con ellos y diviértete un montón porque te lo mereces ser una gran persona y te atreveré eso nada feliz día tía pásalo lindo un saludo enorme a mi mamá y muchos besitos es para verte todo porque te extraño chao tía feliz cumple pásalo lindo bye bye y arriba y arriba le andes chococito hola polo hola ceci hola matías hola ceci te llamo desde Valdivia en Chile quería darte un saludo muy especial de cumpleaños un abrazo grande que pases muy rico que pases muy rico espero que nos veamos a mi vuelta estoy en Chile Lácteo en un evento aquí en Valdivia esta semana y vuelvo hasta el domingo que viene muchas gracias por ser tan querida conmigo tan especial por tenerme en cuenta para los entrenamientos en las reuniones que haces ha sido muy querida con nosotros con Juanita y conmigo entonces te mandamos un abrazo muy especial Juanita lo hará posteriormente pero quería que supieras que que te tenemos en mucha estima los tenemos a ustedes en mucha estima y estamos muy agradecidos de habernos los encontrado en el camino ceci amiga feliz cumpleaños es un cumpleaños muy especial es el cumpleaños número 40 así que tienes que celebrarlo al máximo porque es una nueva etapa para ti te mando los mejores deseos un abrazo enorme con todo mi cariño también de parte de Jerry de parte de Diego eres una persona muy especial tienes unos sentimientos super valiosos tienes un corazón de oro así que te mereces solo lo mejor ceci nosotros te deseamos desde aquí de California que tengas un cumpleaños muy especial al lado de tu esposo y de tu bebé y que de verdad disfrutes al máximo feliz cumpleaños amiga hey cecilia happy birthday taking a break from our ride happy birthday cecilia I heard it was your 29th birthday hope you're having a great day wish you were here riding with us in this beautiful San Jose weather maybe one of these days we'll get out there to Colorado and ride up to see you guys that's good have a great birthday love you guys bye 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 feliz cumpleaños ceci te queremos mucho que la pase bonita cuídate chao saludos hola ceci como estas para desearte un muy feliz cumpleaños que vas muy contenta de la gente que te quiere que te aprecie entonces es una persona que vale mucho la pena y muchos abrazos y muchas bendiciones que te den muchos regalos y a ver cuando nos encontramos para para ver si desocupamos otra vez tu bar chao ay que abrazo ay que abrazo ay que abrazo ya que abrazo ya que abrazo a ver si te queremos mucho 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 Feliz Cumpleaños y te deseamos lo mejor del mundo Un beso, besos, besos, chiquitos. Auguri Ceci, te deseo 100 días como este y que se cumplan todos tus deseos. Un abrazo fuerte. Ceciita querida, quería enviarte un saludo, un beso inmenso, un abrazo enorme por tu cumpleaños, amiguita. Que lo pases hermoso al lado de tu familia, de mi Matías y mis mejores deseos van para ti y para tu familia. Te quiero mucho amiguita, soy nena, te quiero mucho Ceciita, chao. Happy birthday, Ceci, pasa bonito cumpleaños allá en Estados Unidos con tu hijo, con tu foto. Felicidades acá de Arequipa, chao. Cumpleaños. Ya, feliz cumpleaños. Espero que la estés pasando bien en compañía de mi familia y todos tus seres queridos. Un fuerte abrazo de la tarde mía y de mi familia, sabés, que la paz es muy bien. Hola tía Ceci, feliz cumpleaños, que tengas un lindo día hoy. Si te queremos mucho Ceci, que la pases muy bonito con tu familia. Como siempre, eres una inspiración para nosotros y como siempre también te agradecemos a ti y a tu esposo por todo el apoyo que nos ha salvado. Pásala muy bonito, ok? Y muchas felicidades, cuídate mucho, te queremos mucho y ven a visitarnos a Georgia, ok? Saludos. Un abrazo. Bye, feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Un feliz cumpleaños. Muchas bendiciones Gracias por tu buena amistad Te queremos mucho De parte de Paola Maya y May Te deseamos un muy muy feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Bye César Un abrazo Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tía Césita Un feliz cumpleaños Que la pases bien No sé cuantos años cumples Pero igual te deseo un feliz cumpleaños Estoy un poquito enfermo Porque recién ha cambiado de clima por acá Pero no me importa Un beso grande y un abrazo a la familia Y a Matías y al tío Poli Y a la abuelita Feliz cumpleaños y que cumplas muchos más Hola César Soy tu primo Eliana Vázquez Quiero desearte un feliz día Llegar a los 40 es súper Porque somos como el vino Cada vez mejor Nuestra familia ha sido bendecida Con excelentes troncos Así que tienes el mejor ejemplo a seguir Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo a la familia Un fuerte abrazo a la familia